El carburador ha sido una pieza fundamental en el funcionamiento de los motores durante muchos años. Era el encargado de mezclar el aire y la nafta en proporciones adecuadas para el funcionamiento del motor. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la implementación de sistemas de administración de combustible más eficientes, como la inyección electrónica, han provocado que éste pierda total importancia en la industria automotriz. Aunque todavía se utiliza en algunas motos, su desaparición parece estar cada vez más cerca. Una de las marcas más famosas a nivel mundial es carburadores Holley. En su adolescencia, los hermanos Holley comenzaron a correr en motocicletas en su ciudad natal de Bradford, Pennsylvania, y en 1897, construyeron un triciclo motorizado con un propulsor monocilíndrico. George, con sólo 19 años de edad, dibujó los planos originales del vehículo, capaz de circular a 45 kilómetros por hora. Era un autodidacta. Al igual que Earl, en 1899, decidieron formar una compañía para la fabricación de motores de motocicletas, y la razón social recibió el nombre de Holley Motor Company. Pero, debido a que los pedidos de motores fueron pocos, se dedicaron a construir motocicletas completas, obteniendo buenas ventas y los primeros premios en competencias en su país. En 1901, después de hacer una visita a la famosa fábrica de carburadores Longue Mar en París, Francia, y quedar fascinados con su diseño, obtuvieron la licencia para producirlos en los Estados Unidos. La decisión estaba orientada a proveer de carburadores a la naciente industria de los automóviles. Otra de las marcas más famosas a nivel mundial es Weber. Eduardo Weber tuvo un padre que se dedicó a la producción de máquinas para hilar y tejer, y un abuelo que fue modelista. Todo parecía indicar que el joven nacido en Turín, en noviembre de 1889, estaría ligado al mundo motor. Se egresó de la escuela, hizo trabajos como obrero en un taller de máquinas y adquirió experiencia como diseñador. Ingresó a la fábrica de Fiat y en poco tiempo, apreciado por su labor, pasó a ser inspector de motores y automóviles. Tan solo un año después, ya se encontraba como capataz en la fábrica de Boloña. Luego desarrolló el mismo rol, pero en la sede ubicada en Ferrara, el norte de Italia, en el retorno a su Boloña natal. Más de una década después, le dio nombre a una de sus máximas gestas. Fundó, junto con otros socios, la reconocida fábrica Weber Carburetors en Viale Massini. El ingenio se puso a la orden del avance tecnológico, apoyado en la sabiduría de Edward. ¿Qué logró? Diseñar un complejo, pero funcional aparato que involucraba a tres carburadores. El primero priorizaba el calentamiento del combustible con los gases de descarga. El siguiente se enfocaba en el correcto funcionamiento del mismo. Y el último, con la particular función de agregar agua a la mezcla, que cumplía el rol de antidetonante. Su nuevo destino, no se encontraba lejos del que, en ese momento, se dedicaba a transitar. Así fue como recaló nuevamente en Fiat. ¿Con qué rol? El de especialista en motores. Supo cómo intervenir la tapa de cilindros para que el Fiat 501, que contaba originalmente con válvulas a la cabeza, pudiera sumar algunos otros elementos que, por ejemplo, le permitieran alcanzar una velocidad máxima de 145 kilómetros por hora. Esto realmente significó una mejora, ya que en un principio, esta característica solo alcanzaba los 80 kilómetros por hora. Edward Weber no tardó en llamar la atención del ambiente del automovilismo deportivo. Maserati, marca sumamente exitosa a nivel nacional e internacional, decidió utilizar los carburadores Weber. Así fue que, en 1940, y luego de muchos años de relación con Fiat, la marca construyó una gran fábrica con sede en Viatimaba, la cual le permitiera expandir aún más el mercado, crecer en desarrollo y, a su vez, abocarse a distintas áreas con equipamiento de primer nivel y especializaciones técnicas. El vínculo intrínseco con Maserati también se forjó de manera lógica. El flamante carburador tipo 55 ASS fue el caballo de batalla, la novedad que irrumpió con éxito y se afianzó en las competencias de automovilismo deportivo. Weber no quería priorizar un carburador que tuviera un rendimiento superlativo, sino que hacía foco en un bajo nivel de consumo en ese contexto competitivo. Es decir, esquivó el camino corto, el simple, el efectivo y tradicional, y arriesgó, pero con fundamentos, su ambición de sacar a relucir el potencial ideal con un bajo consumo de combustible que, a su vez, permita alcanzar altas velocidades. La exitosa escudería Ferrari, la división de carreras de Alfa Romeo, calcó la fórmula del éxito y también recurrió a Weber para implementar sus carburadores. El nombre propio de Eduardo alcanzó niveles altos. Un hecho que trascendió su control apareció para frenar de manera parcial sus anhelos. La Segunda Guerra Mundial. Lo ocurrido fue trágico, una vez que el conflicto bélico había cesado y que Italia volvía paulatinamente a la normalidad. Eduardo Weber continuaba sin aparecer, como muchas otras personas. Y así fue como nunca pudo esclarecerse su ausencia. La conmoción fue enorme y causó revuelo. La fábrica, que transitaba un camino imparable de crecimiento, se revolucionó hasta que finalmente Fiat, como mayor accionista, pero también con un fuerte vínculo a Weber, decidió tomar el control para sacarla a flote y devolverla a ese esperanzador futuro que supo exhibir. El éxito que en las pistas cosecharon los autos con carburadores Weber rápidamente se reflejó en las calles. El impulso de Fiat en esta nueva etapa fue fundamental para cruzar fronteras y llegar a nuevos destinos. Europa fue, poco a poco, colonizada por sus carburadores. Aunque el carburador ha sido ampliamente reemplazado por sistemas de inyección en los automóviles, todavía se utiliza en muchas motos, especialmente en modelos de baja cilindrada. Esto se debe principalmente a razones de costo y simplicidad. Los carburadores son más económicos de fabricar y reemplazar en comparación con los sistemas de inyección, lo que hace que sean una opción más viable para las motos de bajo costo. Además, su mantenimiento es más sencillo y puede ser realizado por los propios propietarios de las motos. El carburador enfrenta la posible extinción total debido a que la implementación de normativas ambientales más estrictas también impulsa esta transición hacia sistemas más eficientes, como la inyección electrónica. Además, la accesibilidad y economía de los sistemas modernos han llevado a una disminución en la producción y disponibilidad de carburadores, acelerando su desaparición. ¡SOMETIME!